Así mismo, Fito, nos encontramos esta vez sobre la avenida Uceviella, la casi calle última, donde este colectivo de la línea 165, empresa Añanduti SRL, tuvo un principio de incendio en esta zona de la avenida. Decíamos, afortunadamente el chofer reaccionó a tiempo y con extintores logró sofocar, apagar el fuego y finalmente hay que decir que no se registraron mayores pérdidas y tampoco personas heridas. Vamos a tratar de escuchar qué es lo que nos dice el chofer también con respecto a esto. Señor, decía, por suerte reaccionaste a tiempo y dijiste que también bajaste a su pasajero. Sí, gracias a Dios, los pasajeros, como le dije al compañero, se prestaron, ¿verdad? Y rápidamente... ¿Empezó toda en la zona del motor? No, allá en la zona donde va el chasis con la parte del cableado, ¿verdad? Ah, sería la parte eléctrica, entonces. La parte eléctrica y más... se fue y... ¿Ya venía teniendo inconvenientes, problemas? No, no, acá nomás. Repentinamente. Repentinamente, hermano. Acá no nomás. Es un colectivo prácticamente nuevo. Y 2012 el colectivo. ¿De qué procedencia el colectivo? ¿Es chino? ¿De dónde es? ¿De qué procedencia? Este es brasileño, la carrocería acá de San Fernando. Ah, la carrocería nacional. Sí. Camino de Mercedes. ¿Puedo hablar un poco con esa gente? ¿Cuánto pasajeros trae? Así cortito, hermano. Trece pasajeros, aproximadamente. Trece pasajeros. Trece pasajeros, hermano. Ah, bueno. Realmente, sí. Realmente muy llamativo. Y decía el señor aquí, el conductor del colectivo. Miren ustedes, cuatro extintores para poder controlar el fuego. Afortunadamente no se extendió por todo el colectivo. Afectó primeramente la parte del cablerío. Llegó hasta el motor. Pero, por fortuna, el chofer en compañía de los pasajeros lograron controlar la situación antes de la llegada de los bomberos, Fito. Bueno, que algo está pasando. Dinatran probablemente se tama. No sé cuál es la institución que tiene que encargarse de los controles técnicos de las unidades del transporte público. Pero en una semana tenemos ya tres principios de incendio o tres incendios en unidades del transporte público. Y eso tendría que llamar la atención de las autoridades. Ver si se trata de las mismas marcas de las unidades, si los incendios se originaron en el mismo lugar, si tuvieron que ver con problemas eléctricos, problemas mecánicos. Porque, afortunadamente, hasta hoy, en todas las ocasiones los pasajeros pudieron bajar. Y además, ¿cuál es el sistema de verificación de estos vehículos? Hace poco, cuando se daba también un hecho que originalmente parecía aislado, Francisco, hablábamos de los vidrios de los colectivos y nos dábamos cuenta de la gran cantidad de colectivos que circulaban sin tener los vidrios reglamentarios. Ahora estamos hablando de una gran cantidad de colectivos que está circulando y teniendo problemas de este tipo. Algo definitivamente está fallando en los sistemas de verificación, si es que existieran, para no pensar que en realidad son colectivos que pasan sin tener verificación alguna en la realidad, pero tienen la documentación correspondiente. Y hay que decir que los que se ponen en peligro son más que nada los pasajeros de Santiago, porque imagínense ustedes que estaba este colectivo con 13 pasajeros quienes tuvieron que ayudar finalmente también al chofer para controlar la situación. ¿Quién se imaginaría que en medio del viaje se empiece a prender el colectivo? Es impresionante lo que le pasó a los pasajeros de este colectivo y por fortuna en el otro ómnibus ya los pasajeros fueron bajados en la zona de la terminal. Allí sí las llamas consumieron completamente la unidad del transporte público. Supuestamente según el chofer de este colectivo de la línea de Itagua, Santiago Fito, dicen que el fuego empezó o que el colectivo empezó a tener problemas luego de pasar sobre un bache que está aquí sobre la avenida Ucevia Yala. Que al pasar por el bache empezó a entrar en corto el sistema de cablerío y allí es donde empieza a salir el fuego en la zona del motor. Pero que en ese momento para, detiene la marcha y utiliza los extintores para poder controlar las llamas de Santiago Fito. Sí. Y no hay en ese lugar pasajeros que puedan dar alguna versión de lo sucedido, ya se fueron, o algún otro pasajero habitual del transporte público que pueda decir, ¿cómo se siente uno seguro cuando viaja en estas unidades, Francisco? Y vamos a acercarnos para ver quién nos puede decir algo respecto, porque los pasajeros justamente de esta línea que estaban aquí ya rápidamente tomaron otro ómnibus, otra unidad del transporte público, y decíamos, en una zona bastante transitada, imagínense ustedes si es que esto pasaba a mayores, afectaba a otros vehículos también de la zona. Señora, vamos a ver qué es lo que nos dicen. Señora, usted hace rato ya está esperando el colectivo. Recién nomás. Recién nomás. ¿Ustedes no llegaron a ver cuándo se prendió el... No, no. Muy peligroso todo esto para los pasajeros, señora. Sí. Imagínense ustedes que estén a bordo del colectivo y que pase esto. Sí. Recién nomás nosotros estuvimos llegando acá, no sabíamos ni qué es lo que pasó. Los pasajeros que estaban ahí bajaron, ¿todos ya se subieron a otro...? Decíamos que la policía también pidió liberar la zona de esta parte de la parada de buses, justamente para tratar de trabajar en compañía de los bomberos y también despejar del sitio este colectivo. Afortunadamente, otros automovilistas que estaban pasando por el lugar les prestaron sus extintores al conductor, al chofer del colectivo, para poder controlar la situación. Y todo esto pasó frente, miren ustedes, frente a un copetín. Sí. Imagínense si el fuego llevaba al copetín. Señora, un susto grande para ustedes también, ¿verdad? Está también un poco choqueada, Santiago. Seguro. Piden no hablar, pero imagínense ustedes, ¿a cuántos metros? Ni siquiera a cinco metros del copetín quedó el colectivo tras este principio de incendio, que por fortuna no pasó a mayores, Santiago. Yo no sé si por protocolo, cuando pasan estas cosas, los agentes de la Policía Municipal de Tránsito se acercan y le dicen al chofer, señor, ¿me puede mostrar su inspección técnica vehicular? Está al día la documentación. Los extintores son extintores que están al día. Porque, a ver, uno puede ir, asistir, eventualmente agilizar el tránsito y que el vehículo se vaya. Pero, ¿cómo se determina qué es lo que pasó en realidad? ¡Gracias!